Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Rosa Egui por si es primera vez que pasas por mi canal. Es un canal variado como un popurrí. De todo, un poquito, porque así simplemente es mi vida. Es un canal inspirado en las mujeres y caballeros después de los 50 y tanto, para que sepan que la vida continúa y que no hay fecha de vencimiento para nosotras las mujeres después de los 50 y tanto y más. La vida continúa y sigue. Y hoy les traigo este video porque me han hecho muchas veces esta pregunta. ¿Qué es lo más que te gusta de YouTube? Pues le voy a decir que lo más que me gusta de YouTube son varias cosas. Pero lo primero es que estoy muy orgullosa para trabajar en esta plataforma donde trabajo con YouTube. YouTube me ha dado la oportunidad a mí de poner todos mis videos y me ha dado la oportunidad de trabajar con ellos. Quiero decirle que lo más que me gusta es su honestidad. Trabajar con YouTube me ha enseñado que es una plataforma muy seria. Muchas personas la critican, muchas personas hablan cosas que no son. Por ejemplo, les voy a decir que muchas veces las personas dicen que YouTube deja que los suscriptores se dejen comprar. Dicen muchas cosas que los YouTubers compran suscriptores, que los YouTube compran vistas. Todo eso es mucha mentira. Yo estoy muy contenta de trabajar en YouTube porque sé por experiencia propia que muchas veces las personas reportan canales diciendo todas esas cosas porque son personas que se ponen celosas, se ponen envidiosas y reportan cosas a YouTube. YouTube puede ser que haga un stop en el canal de la persona, pero ellos averiguan. Ellos son profesionales y ellos saben los canales que realmente trabajan bien. Y rápidamente ponen los suscriptores que han quitado otra vez. Y estoy muy feliz y muy contenta de trabajar en YouTube porque yo por experiencia propia sé que cuando tú trabajas duro, cuando tú haces videos de calidad, cuando tú eres una persona luchadora, que atiende tu canal, que haces un canal honesto, un canal decente, un canal que la gente le gusta porque es la vida real, un canal donde hay respeto, un canal donde no hay vulgaridad. Ya ese canal crece, ese canal gusta y ese canal YouTube lo admira muchísimo. Ya yo me gané la placa de los 100 mil, ya YouTube me la va a mandar en una semana que la voy a compartir con ustedes si Dios quiere. Y para mí es un orgullo y una satisfacción trabajar en YouTube. Si tú eres una YouTuber que está empezando, te digo que ponle mucho trabajo a tu canal, ponle mucho esfuerzo, haz un canal de verdades, de respeto y vas a tener eso, un canal de verdad y un canal respetuoso. Si eres una YouTuber que tienes un canal de groserías, un canal de pleito, eso es lo único que vas a recoger, un canal negativo. Así que la pregunta se las contesto en este video muy corto. Estoy muy orgullosa de trabajar para YouTube. Estoy muy orgullosa de mi precioso y hermoso canal, donde he trabajado y trabajo día tras día. Donde puedo decir que tengo los mejores suscriptores. Les mando muchos besitos y muchas bendiciones a tantos suscriptores que tengo en mi canal. Porque cada uno de ustedes no son un número más. Cada uno de ustedes es mi familia. Cada uno de ustedes se merece mi cariño y todo mi respeto. Por eso, cada video que hago, lo hago desde mi corazón y más de mi corazón, de mi alma. Con mucho respeto para ti. Gracias y les prometo seguir trabajando día a día para cada día y día tratar de hacer los videos de mejor calidad. Y que ustedes se sientan orgullosos de esta. La Egi, que es su YouTuber, que ustedes siguen. Y yo les mando todas las bendiciones que Dios les pueda dar a ustedes. Muchas gracias YouTube por darme la oportunidad de trabajar con ustedes. Gracias YouTube por darme la oportunidad de estar en esta hermosa plataforma. Y gracias a todos mis suscriptores que me siguen, que me comentan, que me apoyan. Y a todos los muchos más que si Dios quiere se van a incorporar a mi canal. Muchos besitos. Sean felices. Ustedes recuerda a lo que siempre les dice la Egi. Ustedes tienen vida. Ya lo tienen todo. Cuando tenemos vida, tenemos el mundo en nuestras manos. Sueña y realiza todas las metas y todos los sueños que tú tienes. Aunque te digan que no. Aunque te critiquen. Aunque digan que no puedes hacerlo. Tu tomada de la mano y tomado de la mano de Dios se puede alcanzar todo. Y recuerda no hagas cosas negativas para que todo eso no se te regrese. Y entonces tu vida sea nula y vacía. Muchos besitos.